Tretas, manejos y demás, lo fundamental es el periodo histórico en el que marcamos este armamento. La destreza como tal conoce desde el año 1472 y hasta podemos establecerlo prácticamente en 1870. Muchísimos siglos. A lo largo de esos siglos van cambiando las armas. Teníamos puntas y corte, como esta de aquí. Esta espada es una espada de punta y corte más cercana al siglo XV que al XVI por la guarnizierra. La hoja es finita, sería más estudio italiano que español o alemán, pero ya se han aplicado la destreza. El maestro Paul, si el maestro de la torre, hablan de la verdadera esgrima. Tratados que tenemos perdidos. No sabemos nada más de ellos que lo que Pacheco quiso decir en sus tratados, que normalmente era malo. Porque Pacheco criticaba a todo el mundo. Era un maestro que partía de la crítica destructiva y después se partía y evolucionaba. Eso se llevaba también con que viva. Exactamente, y con todo el mundo. No lo podía ver más. Evolucionaremos de esa espada a la espada de lazo, esta de aquí. Como veis, la hoja tiene mucha presencia. La guarnición ya cubre más los dedos. ¿Vale? Y la hoja, al ser todavía ancha, es una mamar de golpe, contundente de corte, quede estocada, aunque la estocada ya empiece a tener mucha relevancia. Evoluciona la hoja y la guarnición. Empezamos a cubrir la guarnición con medias conchas y la hoja ya es más finita. Con lo cual, aunque sigue teniendo el poder de corte, es una mamar destinada a la estocada, al tocado con la punta. Pero también tiene filo y contraste. Y ya, por fin llegaríamos, y esto es algo muy resumido, llegaríamos a la arma española. A la arma española por autonomacia, la de taza. Se protege completamente la mano, ¿vale? De forma que es imposible que nos toquen la mano por aquí, ni por aquí. Y la hoja conoce muchas, muchas morfologías. Desde esta que conocemos a otras más largas, más finas. La de verdurillo, por ejemplo esta de ahí, es mucho más larga que la mía. Es un tema de Freud, ¿vale? Tiene que compensar este que es esto. Con lo cual tendríamos un problema, ¿eh? Está más cerca de mí que yo de él, cómo solucionamos esto con un tío también más grande que yo. Bueno, la de destreza encontró solución a todo. Pasándose en cuatro principios básicos encontró solución a todo. Por cierto, la espada de David es una espada de conchas. Voy a llevar una concha a un lado y otra al otro, ¿vale? Que protege la mano y además aporta una elegancia indagable a la mano. Vale. Os voy a explicar primero las normas de seguridad que aplicaremos. Y que es incursosamente porque no hayamos caretas. ¿Vale? No hayamos protecciones. Vamos a entrenar como entrenaban los tercios en el siglo XVI y XVII. No había caretas. Entrenamos en ellas. De hecho, lo es de Rada, que ya publicó en el siglo XVIII. Eso de la careta, no. Había ciertas protecciones, sí, pero para el maestro. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar poquito a poquito. ¿Vale? Eh, David, por ejemplo, tiene que te tengo aquí. Posición base. Instancia base. Establecido en diestro. Un ángulo recto formado desde la punta de la espada hasta el hombre, tomando como referencia la línea vertical del costado, vemos un ángulo recto perfecto. ¿Lo veis? Esta es la posición base. Claro, al llevar una guarnición que me impide alcanzarle los dedos, ya puede jugar así. Hay muchas más interpretaciones del ángulo recto, y vamos a ver una básica. ¿Qué llega antes? ¿Esto o esto? El que está en ángulo recto llega antes a ir, que el que va en ángulo obtuso o en ángulo agudo. Siempre llegará el antes. Además de que la tenga más larga, dejémoslo estar, el ángulo recto, ¿vale? Establece una seguridad. Bien. La distancia de juego seguro es el medio de proporción. El medio de proporción es, estando los dos afirmados en ángulo recto, tenemos que asegurarnos que la punta del compañero no pase de nuestra cazoleta. Es decir, si yo quiera estar en medio de proporción estaría aquí, con la cazoleta, con la punta y la cazoleta. Que no pase de ahí. ¿Por qué? Si ahora yo vengo aquí y ese establece medio de proporción al ser más larga, ha pasado que con un par de piernas me hieren. Ya no es seguro. ¿Vale? Yo tengo que ser capaz de entender que esa distancia, decímoslo ahí porque no solo es distancia de alegrima, es de seguridad. ¿Vale? Entonces esta es la primera acción que vamos a hacer. Es decir, vamos a situarnos en ángulo recto con los compañeros. David y Luis, que son instructores, él en Villena y él en Alcoy, me van a ayudar para ir corregiendo a todos. ¿Vale? Así que ponemos por parejas, cogemos el espacio que necesitemos, tenemos mucho, y vamos a ir corregiendo los ángulos rectos. Venga, vamos. Venga, ponemos por pareja. Una frente de otra, coger espacio. Tenemos mucho espacio. Para allá, para allá. ¿Pareja? Bueno, aquí es donde no se da grito. ¿Por qué? Porque esta es la máxima distancia a la que puedo estar seguro. ¿Por qué? Porque si tú le das un medio paso, y ese medio paso lo puedes sacar tanto de pie, y lo puedes sacar tanto de pie. Qué gran loco que te interpida poderlo ver vivo. ¡Ay! Sí, 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 sí! ¡Y ese medio paso lo puedes sacar tanto de pie! ¡Aquí lo que te interpida a poco ponerlo vivo! Vamos a hacer el siguiente ejercicio, con las espaldas basas, moviéndonos normalmente. Ahora veremos cómo hay que moverse, tengo que establecer el ángulo recto, me he quedado lejos, ahora estamos en el ángulo recto, en medio de proporción, aquí estamos seguros los ojos, nos movemos, volvemos las partes que hay, y cuando las tiramos, nos quedamos quietos, esto es importantísimo, nos quedamos quietos y despecemos las espaldas, lo hagáis esto, me mola lo que quiero, estoy quietos, uy que mal lo hemos hecho, pero me he quedado quietos, vale, lo voy a estar quietos, perfecto, vale, venga, vamos, vamos a la guardia, movemos, al menos, a tope, el brazo derecho, y pronto, la espada se coge, con dos dedos por dentro, dos, y uno, y uno, y uno, ahora ya les creo, pero se coge, de manera, se hace mucho, y uno, Si respetamos mucho, respetamos. Lo dejamos muy suelto. Vale, vale, vale. Vamos a ver los detalles. Queremos empezar a hablar. Luis, David, por favor. Vamos a ver cómo cogemos la espada. Si la cogemos así, estamos manejando un azarón, no una espada. Un dedo, dos, en el recazo. Dos, no solo una. El otro, el dedo pasa y cogemos así la espada. El dedo está dentro de los recazos. En el que quema uno, uno. En el que quema dos, dos. ¿Vale? Gracias. Bien. Vamos a seguir con el ejercicio con la espada ya bien cogida. Este, vamos a pasar, antes de las cuchilladas, al movimiento de confusión. ¿Vale? El movimiento de confusión, se va por ese camino. Esa es la siguiente. Ángulo recto. A ver, esto es lo que dicen los tratadores. Ya veremos que no es así. Le estoy al brazo, le meto, le meto, sujeto, sujeto. O de la cazoleta. O de la guarnición. O de la guarnición. O de la guarnición. O de la guarnición. Mejor aquí. ¿Vale? Mi hermano está aquí. Y ojo, para. No, no, no. Ojo, no. No hace cofunda. Sí. Rojo, no solta la espada, se solta la espada, lo normal. Ahí vamos. Eso sí. Ya al ver, todo lo he vivido. Bueno, Pacheco decía que es un pecado mortal matar, pero que si llegado a la situación... Vamos a hacerlo así, establecemos un ángulo recto, el ángulo recto, el ángulo recto, el ángulo recto, el ángulo recto... ...a que se te la mano, soltad la mano... Vamos a probarlo... Es lo que se buscaba para no pedir de muertes al contrario. ¡No ha pasado! Pasadla por debajo de la hoja. Pasáis, os reflejéis. Compás, curvo, al lado derecho. Fijaros lo que está en establecidas al centro, que es la espada. Yo según los rectos que se dejo. Aquí tenemos la mano. Y haremos. Con sucesión. ¿Vale? Otra vez. Más despacio. Fijaros que lo más importante de todo es que me salude de la línea que nos envía. En caso de que él, en el movimiento, le dé por pasar por debajo de mi hoja. Yo me saludo. ¡Oops! He cambiado la atleta. Esta es otra que se llama flaqueza bajo la fuerza. Y le mataría a Llevar 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 a Llevar. Pero me interesa más la flaqueza bajo la fuerza. Perdón. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Vamos a variar un provecho. A aplicar a un acto de a ganar si me llego que a poner de piezco. Si tú te la vayas, venís a la calle. Si tú te la vayas, venís a la calle, venís a la calle, venís a la calle. Si tú te la vayas, venís a la calle, venís a la calle. Si tú te la vayas, venís a la calle, venís a la calle, venís a la calle, venís a la calle. Si tú te la vayas, venís a la calle, venís a la calle, venís a la calle, venís a la calle. Pero es que tenía que hacer. Es que es una combinación entre la mano. Bueno, el remediable, ya que lo ha comentado David, es que si él se establece en angulo recto, yo me meto aquí con el codo y el hombro, sobre todo el hombro, así no me corto. Bien, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un luchillo que prestaremos para ella. Le voy a hacer la línea 3. Le voy a hacer la línea 3. La trece es esta. Esta la hacían mucho los diestros vulgares. Vamos a intentar hacer algo divertido. Tenemos queso. En la sustitución de la ventana. Se le baja el soltero y se le pinza. Venga, tenemos solteros por aquí. Así que vamos a llevar. A ver, David, por favor, ven. A ver, para que no tenga sombrero. Que veo que todos somos hombres... Que te lo en pecho, guardia, David. Le sujetamos. Él entra. No lo hagáis, no lo hagáis. Nos quedamos aquí. Aquí. No lo vayáis a hacer. ¡Ah! Ahora lo estoy tirado. Ya. Así que, por favor, lo vamos a hacer. Pero, en un cuidado con el men. Estando aquí, entramos los dos. Y, por favor, dentro. Nos estiramos. Se llevamos sombreros y... Bueno, vamos. Vamos. Y, por favor, lo vamos a hacer. 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 Vamos a hacer.